Tengo mil problemas y como quiera voy a salir No me hablen de per se o no nacen pa' morir Muchos están vendándome, siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Yo tengo mil problemas, pero nunca me he mudado Todos dicen que estoy fácil, pero ninguno me ha dado Me llaman privado y no cuelgan hasta que enganche No me quitan el sueño y siempre estoy cuadrando un planche La cátedra y la verde, los hoteles y el casino Me rompa con los oásites, la viva y el del pachino Pero me tiene sin cojones lo que pa' mí te he puesto Como mismo me levanta, así mismo yo me acuesto Si se viera como hablan, por vos te ganso Me he visto pa' la calle y con el miedo no trazo Preguntar a tu satélite que hasta las 7 estuve De todos los hondores soy el último que sube Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mí No me hable en el PC, uno nace pa' morir Dicen por ahí que muchos están velándome Y que más, siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Tengo mil problemas, los comentarios me llueven y por envidia son 999 Y el 1 que queda es para mí mismo, si la calle está dura la parto con el ritmo Dicen que estoy caliente y me siento como un freezer Si corro con aceite, ustedes corren con diésel Como desde que salí me quedé con sus clientes Y me ven y me saludan, entiéndoselo bien En la calle soy solista, a nadie le hago coro La mierda de la gente que le aguanta el inodoro Si total voy a salir y enredar de todos modos Yankee es mi nombre, el pitcher es mi apodo Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mí No me hable en el PC, uno nace pa' morir Dicen por ahí que... Muchos están peleándome Muchos están peleándome ¿Y qué más? Siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas Pero como quiera voy a salir Papi estoy bien asustado No me apruebo a salir pa' la calle Vénganse pa' mí King D Ellis Conte la nace Conte la nace